La construcción de dos vías marítimas del gasoducto ruso-alemán Nord Stream 2, que pasarán por el Mar Báltico, finalizará en 2019, ha firmado el director de la compañía petrolera rusa Gazprom, Alexi Miller. Esperamos que al proyecto pronto se unirán nuestros colegas alemanes de Wintershall. Es difícil imaginar una mejor demostración de la fiabilidad y la lealtad de nuestra estrategia en la dirección europea, dijo Miller citado por Interfax. Según el director de Gazprom, los socios alemanes tienen la intención de utilizar la tecnología rusa desarrollada en el marco del proyecto Nord Stream 2. En un futuro próximo creeremos una empresa conjunta para el proyecto, agregó. La construcción de dos nuevas vías de gasoducto con capacidad sería de 55.000 millones de metros cúbicos anuales puede suponer que la compañía rusa duplique el suministro directo de gas a Europa. Dada la caída de los niveles de producción en los países europeos, así como el aumento de la demanda a nivel global, Gazprom, e.on, Cellium crearán en el futuro próximo una compañía conjunta para la realización del proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!